hola amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo del vídeo blog de ignacio bueno pues hoy miércoles hemos tenido otra sesión de la isla de las 30 sonys como sabéis es el reality más cornudo de la televisión en españa el caso es que christopher entre lágrimas al ver el beso de fan y julian en la hoguera de confrontación era el cornudo de españa y ahora soy el doble cornudo decía christopher la hoguera de confrontación de fan y christopher pues nos ha dejado con la con la piel de gallina y es que la madrileña iba dispuesta a explicarle a su novio pues que su beso con julián pues no había significado nada para ella y que su compañero de habitación ni siquiera le gustaba esperaba que así christopher entendiera la situación y podría perdonarla pero las imágenes que ha visto de su novia pues le han herido mucho y le han hecho mucho daño aparte de eso le han hecho recordar los horribles momentos de la isla de las 30 sonys 1 escuchemos la hoguera de confrontación entre fan y christopher cuando fan y pues le pone de nuevo los cuernos bien puestos a christopher que ya este paso no va a entrar ni por la puerta y por qué no va a venir no lo sé no lo has hecho es que yo sabía que iba a saber cosas que no te van a gustar por eso pedido esta hoguera es que a ti se te olvida que hay ciertos comentarios que sobran a ti te gustaría verme con una chica y te pongan solo justo este cacho al final nos liamos sabiendo lo que es para mí una hoguera te gustaría verlo bueno yo apoyo por si acaso mira escucha 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 loco tu mujer una perra una mira como me la de me dice madre mía qué imagen es la imagen que quiere dar te das cuenta la imagen que quiere dar nadie la red me dice no te harán y yo estoy muy tranquilo yo tengo mi compañera de guardo está requiriendo pero bien ¡Ah! ¡Qué bien te remides, eh! ¡Muy bien! ¡Sí me gusta! Yo siempre he rodeado de hombres, tío. Fanny, tú eres el bombón de la última tentación. Muy bien, te estás redimiendo, pero vamos, cojoludamente. Estás muy caliente, eh. No, estoy bien. Bien caliente. Yo estoy sudando ya. Ya está caliente, lo veo yo. ¡Qué vergüenza, qué asco! Mira, es que mira. Es que me... yo no quiero estar contigo, tío. ¿Esto es lo que querías? ¿Esto es lo que me querías decir? Te tengo una sorpresa. ¿Esta es la sorpresa? Cristófer, si te he llamado para que veas esto, es precisamente para que no lo malinterpretes. Me lo estoy pasando bien. Pero, chica, ¿a ti te parece normal quien no apoya, no folla, estoy más caliente que no sé qué? Que tienes razón. Claro que tengo razón. ¿A ti te parece normal eso? Yo ahí, Cristófer, me lo estaba pasando bien. Escúchame, pues pásatelo bien tú sola. No te quería hacer daño, no te quiero hacer daño. No, no, escúchame, lo haces. No tienes ni un respeto hacia mí, ni uno. ¿Tú te crees que yo quiero estar con una persona así? Pues no estés. Tenderme la moto de que iba a ser totalmente distinto y yo es que veo a la misma Fanny de la otra vez. Mira, perreando ahí, gozándotela sin guardarme ningún respeto. Y yo le dije, ¡ay, Dios mío! ¡Vamos, Fanny, ahora, ahora! ¡Venga, loco! ¿A ti te parece normal eso que lo vea la gente cuando tienes pareja? Aquí al lado, si tú sabes que estoy aquí al lado. ¿Por qué no pones cojines de por medio? Perdona, al principio puse cojines. ¿Y al principio y ahora por qué no? Hombre, porque ahora que ha pasado los días, ¿para qué vamos a poner cojines todos? Todos los han quitado. Me da igual. ¿A ti te parece normal todo lo que has hecho? De verdad, de corazón. Hombre, la verdad es que viendo las imágenes, no. Las cosas como son. Ahí, pim, pam, zorreando, poniéndole el culo en pompa a los tíos. Venga. Vale, ya, ¿eh? Con los gestos. Es que es así, es que así. Vale, pero que no hace falta tampoco que me hagas esos gestos, que ya lo he visto. ¿Has hecho cosas peores? Sí. ¡Buah! Hay más imágenes para vosotros. Vaya tela, colega. Qué forma de cambiar tu imagen. ¿Estás besado con alguien? Míralo. Tío del pasado, del odio... Al... Amor. A quererte. Tú, ta, tú, ya sí, mi, de ti. No fuiste tú, fui yo que te deé. Es la victoria al revés. Es... Es una vida. Ya, es que... No, eso no es un beso, ¿eh? Eso no es un beso. Es que no te puedo ni mirar a la cara, tía. De la vergüenza que le das. Vale, ya está. Ya está. Mira, Sandra, no quiero ver más. Ya está. Ya está. Se acabó. Es que no te puedo mirar a la cara, tía. De verdad. Es que no sé cómo está una persona así, tío. Es que no sé cómo está una persona así, tío. Qué asco me das. Vale. Y luego tienes la poca... Que lo entiendo perfectamente, que te dé asco. Entiendo perfectamente que me quieras dejar. Entiendo perfectamente que me odies. Sí. Porque es al final lo que estás viendo, lo mismo que ocurrió en la 1. Son las mismas imágenes. Te entiendo perfectamente. Escúchame, que no te quiero escuchar. Vale, pues ya está. Ya está. No voy a hablar. Vosotros, vosotras, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, dar a like al vídeo y suscribirse con campana para estar al día de próximos vídeos. Y no dudéis en dejar vuestro comentario porque aquí valen todas las opiniones. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dar a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.